Vamos a arrancar por Tamara, que era la que más desaparecida estaba, no fue a ninguno de sus trabajos, se fue al sur con su novio, pero hace un ratito, unos minutos nada más, hizo su descargo en sus redes sociales, porque también, y hay que decirlo, había mucha interna entre todos sus contratantes para que hable en alguno de los medios que la tenían contratada, ¿no? Ella tiene tres trabajos, todos querían tener la premisa, porque obviamente es uno de los escándalos del año, y Tamara es parte también, ¿no? La parte fundamental, es como una parte escandalosa, sorpresiva, pero no es lo principal. Bueno, lo que puso Tamara hace un ratito, en un extenso y muy serio descargo, sin humor, esta vez, puso, luego de un breve silencio, tengo la necesidad de aclarar algunas cosas, en los últimos días fui víctima de una campaña de hostigamiento, producto de la publicación de un video de carácter privado, en el que aparezco filmada por el ex presidente Alberto Fernández. Las intenciones por las cuales se hace público y se defunde ese material pueden ser muchas. No me voy a detener en eso ahora, dice Tamara. Y sigue. Quiere decir que es como una operación en su contra. Sí, que luego se puede detener y que ella es víctima. En primer lugar, quiero aclarar que las imágenes corresponden a un almuerzo que tuve con el ex presidente, luego de realizar una entrevista en Casa Rosada, en el marco de un trabajo documental. Esto es cierto, después lo voy a ampliar, porque hay mucha información confusa al respecto, para la televisión china. ¿Qué? Nadie lo vio. Pero ella habla, ¿ella habla chino? La traducían. No sabemos. Sobre las relaciones de ese país con la Argentina en enero del año 2022. Sabe menos que yo, pero lo dice. Pero fue para China o para YouTube. Porque en YouTube está y... No, ahora lo voy a contar para qué es. Está en YouTube, está publicado en YouTube. No había restricciones sanitarias en ese momento. ¿Eso es cierto? Es cierto. O sea, concretamente es cierto. Fue la época de... Lo que confunde todo es que Tamara fue a la Quinta de Olivos antes también. Con la chica de esta Janina. Y todavía por el tema personal que todavía no nos contó en su comunicado. Porque acá es por un trabajo y lo otro por un tema personal. Es raro. Resulta obvio que conozco al expresidente, no nos digas. Y tenía un vínculo de confianza con él, también nos dimos cuenta. Sin embargo, una cosa no quita la otra. Pero lo que se dice de las circunstancias en las que se grabaron esas imágenes es falso. Lo dijo ella. Me están usando. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién la usaría? Este video lo tenía Fabiola, evidentemente, quiso que se supa para que nosotros veamos el calvario de cuernos que vivió. Me parece que al descargo le faltan nombres, ¿no? Claro, claro. Me está usando... ¿Quién? Alberto Fernández. No sé, digo yo. Esto lo agrego yo. Me está usando Fabiola Janine. ¿Por qué la usaría Fabiola? Me está usando Milley. Qué sé yo, no sé, que diga lo que quiera. No, eso no lo va a hacer trascender si lo analizamos. No, no lo va a hacer trascender Fabiola. Sí, pero Fabiola lo tira como para demostrar por ahí las intrigas o las infidelidades de Alberto Fernández. Sí, está bien. Yo daría exactamente lo mismo. Bueno, y continúa. No soy ingenua y trabajo en los medios hace más de 20 años. Ahora, ¿no es una obviedad que están desviando el foco de atención? ¿Resulta que una denuncia por violencia de género se tapa con más violencia contra una mujer? Nadie tapó la denuncia por violencia de género porque se habló todo en la semana de Fabiola más que de ella. Y dejemos de usar la violencia de género para cualquier cosa. Cuando vos te mandaste una cagada, la gente va y te agrede en redes y no es violencia de género. La cagada se la mandó Alberto, después ella le podemos cuestionar cosas, criticar cosas, pero la violencia de género no sé dónde aplica acá más que de Alberto a Fabiola en principio. No me acomodó ni recomendó nadie. ¿Cómo llegó a hablar de China? ¿Y por qué la contrataron a ella? Debe ser experta en relaciones diplomáticas, no sé, y no nos contó. Bueno, es el único trabajo en relación con el Estado que tuve, duró un solo día en noviembre del 2022. Bueno, ahí reconoce. Nunca le saqué beneficio en mi vínculo con el expresidente. Listo, ahí reconoce el vínculo, ya estaría. No se está refiriendo a lo de Precios Cuidados también ahí, o lo de Precios Cuidados es después. No, después. Yo no entiendo. Son dos cosas separadas. Ella está hablando del documental acá. Ella habla del documental que se llama Casa Rosada. Pero el documental en Casa Rosada no fue en enero, no publicó en enero una foto del 12 de enero del 2022. Bueno, pero eso es el documental, acá dice un solo día en noviembre, no sé. Claro, se ve que es un trabajo separado. Por eso digo, ¿cuándo se grabó? ¿En enero o en noviembre? No, en noviembre fue lo de la presentación de los Precios Cuidados en el CSK. Pero ella en este párrafo viene hablando del documental de la relación china. A menos que no le hayan pagado por el documental. No, 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 lo que pasa es que el documental no debe ser del ámbito estatal. Y esto sí es del ámbito estatal que era la presentación más confundida de todo eso. Es privado. Bueno, entonces ahí se refiere a los Precios Cuidados. A ver, si ella hace 25 años que trabaja en los medios o 20, tiene que saber que si viene hablando el documental y después pega esto... No, no puede cambiar. Claro, bueno, está redactado confuso. Pero ahí dice... No, 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 está bien redactado. Me parece que... No, 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 no. ¿Por qué está bien redactado? Porque dice, en segundo término, respecto del trabajo que realicé para la Secretaría de Comercio de la Nación... Ah, falta una placa entonces. Para esa campaña... Entonces no me pusieron una placa, la pica me parió más en confundir. Claro. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto es el evento? Esto es Precios Cuidados. Esos son los Precios Justos, famosos. Esto es por lo que decían que había cobrado. A esto se le plantecé. Ya una, ya una. Cita a todos los comerciantes que querían compartir... Esto fue en el CCK. Claro. Esto fue... ¿Esto cobró para hacer esto como cualquiera que va y conduce un evento? La contrata una empresa... Siempre contratan Kichner. Tanturrado y Gelín, que son los que hicieron la... Se llama no sé cuánto la empresa. Tanturrado y Don Gelín. Claro. Ellos tenían que hacer todo el evento para recibir a esta gente que adhería a los Precios Cuidados. A nosotros no nos contratan para los Precios Cuidados. No, porque no somos especialistas como Tamara, ni especialistas en la diplomacia china como Tamara. Que se sabe que Tamara es especialista en diplomacia primero y después... No hablamos mandarín. En la región asiática. Y después debe ser licenciada en Economía por el tema de los Precios Cuidados, como para explicarlo bien. También puede ser. Es probable y no lo sabíamos. Qué ironía. Se defiende una víctima de violencia de género mediante su revictimización. Se lo protege atacando, cosificando y deligrando a otra mujer. La hipocresía y la mentira al servicio del poder machista. Siempre terminan en lo mismo los comunicados y los descargos. En el caso de Tamara y el documental chino, ese material se hizo en la Casa Rosada. Y no solo... Ahora vamos a mostrar algunas imágenes exclusivas. Pero no solo se hizo Alberto Fernández. Tamara fue y entrevistó a ministros, a un montón de dirigentes. Obviamente, el video que aparece con la cervecita y todo eso fue luego de la entrevista. Este video fue un almuerzo posterior. Se ve que le gustó mucho la entrevista a Alberto y por el vínculo que tenían. Le dijo, quédate a almorzar, chupemos una cerveza, te grabo diciéndome cosas lindas. Vamos a acabar la relación. Ella le escribe en un sobre conmembrete. Soy el amor de tu vida, te amo. Claro. Eso no está en el documental, lamentablemente. Pero no nos olvidemos que ella hizo tres visitas a la Casa Olivos en pandemia. Claro, pero bueno, eso era por un motivo personal. Entonces dicen... Este es profesional, lo de la Casa Olivos. Entonces dicen... Ay, bueno, no fue en el aislamiento. Y los otros tres sí. No hay video, pero fue. Claro que sí. Están registrados como el de Flor Peña, como el de Úrsula Vargas, esto que todavía no sabemos a qué carajo fue, como el Suárez, Tinelli, como todos los que fueron en ese momento. Hubo deportistas también. Alberto tiene la capacidad en el documental de cómo él es entrevistado elegir a su entrevistador. Evidentemente. ¿Cómo, cómo? No, no, no. Esto es un documental que hizo una empresa privada. Está bien. Ah, ok. A chequear todo esto. Pero lo que yo digo es... Le hizo a todos. Bueno, pero si Alberto Fernández dice, yo solamente quiero que a mí Tamara Petinato me entreviste, entonces contrátenla. Ese es mi requisito para eso. Puede ser. Puede ser. Seguramente. Puede ser. Pónganme, producción, por favor, las fotos del documental. Recomendada. Las que tenemos. Recomendó. ¿Qué sabe de China Tamara como para hacer un documental? No sé, no sé, pero ella entrevistó. Bueno, pero pará, ¿se puede informar? Claro. Por ahí se informó. ¿Y por qué nunca nos enteramos de todo esto? Tenía que hacer tres, cuatro preguntas. ¿Por qué nunca salió? Porque a quién carajo le importa un documental de China. No creo que sea animalista y vaya a hablar de las granjas chinas. Ahí está con Santiago Cafiero también la nota. Ahí está con Cafierito. Leyendo el teléfono, las preguntas. Porque estaba en off. Ahí está con Culfas, Matías Culfas. Como verán, Tamara entrevistó a varios. Esta es Isotti, Isotti. Pero ¿ves que se me abandena? Que ella tiene barbijo. Hay algo raro. Isotti, sí. Acá está con Alberto. No, fue la época del Omicron, ¿se acuerdan? Sí. Que nos contagiamos todos ahí, que todo el mundo estaba contagiado. Con San Martín detrás, pobre. Justamente porque se había liberado todo y tal. ¿Esto está grabado en Olivos o en la Casa Rosada? No sabemos. En la Casa Rosada, donde almorzaron. El mismo día es. Porque esas son varias secuencias. Sí, acá sí. Sí, la misma ropa, pero en el lugar es otro. No, no, ella fue haciendo varias entrevistas. Habrá ido por los otros despachos también. Ahí está. Ahí tiene barbijo. Ahí tiene barbijo. Y tiene otra ropa. Pero con distinto vestuario, evidentemente. Se grabó en distintos días. Estás, pero el de Alberto es el de ese día del video del almuerzo. Es el de la versión de las finalizaciones que estaban brindando. Después de hablar de China, brindaron por el éxito de las relaciones diplomáticas. Si el de Alberto fue en enero, por ahí estas fueron anteriores, que era durante el 2021, que sí había todavía pandemia. En el 2021 usamos barbijo. Sí, pero en diciembre me acuerdo que se liberó todo, la gente iba a fiestas. Sí, yo me fui de viaje. Hubo fiestas de fin de año. Alberto ya estaba liberado de antes. Igual, Alberto nunca estuvo encerradito. No, 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 él siempre tuvo mucha gente. Lo de él no fue la pandemia. Venga, ahí está, el mismo vestuario, como le decíamos recién. La entrevista primero sobre las relaciones diplomáticas chinas, el 50 aniversario y bla, bla, bla. Y después, la birra y te amo y decime cosas lindas. ¿Cuál era el objetivo de este documental? ¿Cuál era? ¿El que hizo Alberto o el que hizo Tamara? No, el que hizo... Porque Alberto iba documentando todas las minas con las que andaba. No, él iba sacando vidititos. Y después están vivos que no era el teléfono. No, el documental se hizo como cualquier documental. Hablaba de los 50 años de las relaciones entre Argentina y China. La relación comercial y se subió a YouTube y está disponible. Sí, solo digamos que él lo financió. Yo lo vi. Soy el único que lo vi. Qué lo sabroso. Lo vi esta mañana, todo el documental. ¿No soy su vista cuánto cobró? Se llama cerca y lejos. Eso es así tal cual. Eso es lo de precios justos. Eso es lo de precios justos. No, eso es de precios justos. Pero lo dice Cecilia Buffett, Mitre lo dijo. Sí, lo dijo en la nata sin filtro. ¿Qué dijo? Eso que cobró 4.500 dólares por lo de precios justos. Se seca. Por lo de precios justos. Se ve que los precios cuidados eran para la gente. La empresa que contratan y la contratan a ella cobra esos 4.500 dólares. Me parece un espanto. Qué bárbaro. Qué suave. A mí no me llaman para eso. Acá está Tianye. Este es el documental, miren. Este es el documental. Esto para mí es peor. Este es el presentador oficial. Por esto fue, Tamara, hacer las entrevistas con Alberto y los otros. Bueno, es el contacto en China. Lo que me cuentan es que en el documental este me cuentan que no esperaban que Alberto esté. Alberto termina estando al final. Si tenían cerrados a todo lo demás, bueno. Ven, ahí está el documental. Ahí está Alberto, que no se la ve a Tamara. Tamara es la que hace las preguntas. Es que se va a escuchar el diálogo. Pero igual esto es muy habitual siempre, ¿no? Plano americano. Que en los documentales no aparece el reportero. Claro, pero perdón. ¿Contratás una famosa para que no aparezca? No sabíamos que Tamara era documentalista tampoco. Es que raro. La nueva carrera que está arrancando. Esto lo encarga China, lo encarga el Estado Nacional. ¿Quién carajo lo encarga? No, esto es una productora privada que se llama... ¿Y el chino qué hace ahí? No, el chino... El chino está en China. El chino es, no sé, habla, qué sé yo. Marcela, no me preguntes, boludeces. No, pregunto, porque como las relaciones con China es importante... Yo estoy explicando el documental. Pero si vos contratás a Tamara Pettinato, lo lógico es que aparezca. Que aparezca, claro. No, porque no es nadie, Tamara Pettinato. Imagínate en China, te aparece Tamara Pettinato, ¿qué te importa? Porque ni siquiera tiene tan buena voz. No importa, acá va a importar en China. Ni siquiera tiene buena voz, viste que tiene una voz de un carrasco. Esto fue para la época que querían hacer granjas de cerdos chinos, acá en Argentina, poner granjas que eran contaminantes, matanzas. Bueno, cayó Liz Solari también en el fin de semana. Liz Solari fue una de las que estuvo y ahí se cayó la negociación. A Liz Solari también la recibió, Alberto. La recibió y cuando él se saca esa foto, fue un escándalo porque se cayó la negociación con China porque hablaba de los animales, de las granjas y demás, cómo eran... ¿Había que ser mina para que te reciba el barco? Y era un cholulo, parece, ¿no? No, era un pajero. Sí, aparte. Las dos. Bueno, en el caso de Liz Solari fue una foto a distancia. No, claro, fue una foto a distancia y aparte tenía que ver con que se impidiera esa granja de tortura de animales. Bueno, pero la descripción del documental dice que era la historia de esta amistad entre Argentina y China, que en los últimos 50 años estos países geográficamente distantes y culturalmente muy diferentes unieron sus esfuerzos en busca de un desarrollo conjunto y han conseguido logros asombrosos en diversos campos y eso mostraba el documental. Igual reitero, reitero, para aclarar las cosas. Una cuestión es el evento en el Centro Cultural Kirchner donde habría cobrado, según la colega, 4.500 dólares por hacer el evento de los Precios Cuidados, que eso fue en un mes, y el documental lo hizo una empresa privada que nada tiene que ver con el Estado, en donde contratan a Tamara para hacer todas las entrevistas. Sí, para una cara, lo que me cuentan es que es para que sea una cara famosa y que quien entreviste a esta figura sea famoso. Pero es un documental de la Argentina, obviamente, si no, no estaría contratada a Tamara. La llaman a ella, no sé si por su vínculo con Alberto o con los otros funcionarios, nunca lo sabremos, y la contratan para hacer este trabajo en el que nunca aparece. Tamara dice en el comunicado, bajo ningún aspecto cobré el importe que están haciendo circular en medios de comunicación con absoluta alivia. ¿Y qué va a decir? Claro, lo dijo nadie. Pero si la chica esta que habla en el programa de la Nata, según lo que reza TN, que está en un artículo, dice que hay dos responsables de la organización del evento, que la contratan a ella, que el evento sale 1.500.000 pesos a dólar de entonces, 3.20, 4.500 dólares, pero para la empresa. Igual yo le digo, más allá del documental, de CCCC, los precios cuidados, le digo a Tamara que es la primera en hablar con Livia Andad, que no puede calificar el trabajo de los periodistas que estén hablando de ella, porque ella se la pasó años sin ser nada más que la hija de Petit Nato, hablando con Livia Andad, por ser suave, de todo el mundo, de todo el mundo, de periodistas, de dirigentes, de lo que sea. Entonces, ¿con qué cara puede calificar cómo hablan los demás de ella cuando está en el medio de un escándalo en el que ella sola se metió? Porque nadie la obligó a ir a chupar cerveza con Alberto en el despacho, que es indecoroso como mínimo, ni nadie la obligó a ir tres veces en pandemia, en representación de qué o a qué, a la Quinta de Olivos, cuando la gente se moría, cuando la gente no se podía despedir de sus familiares, cuando la gente no podía ver a sus familiares, a los nietos que nacían, a los abuelos que morían, a los hermanos que se morían, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la gente no podía juntarse a comer con nadie. Y si no, que le vaya a preguntar, no sé, a Johnny Viale, que no pudo despedirse correctamente de su padre, a Recondo, que acá en su momento también lo contó en América, que no pudo velar a su padre, y así podemos seguir horas y horas. ¿Vos a tu abuela? Obviamente, Mirta con su hermana, y así un millón de argentinos. Sí, obvio. Pero el tema, obviamente, es Alberto primero. Yo eso entiendo, lo que dice Tomara, lo que dice Homero. El culpable de todo es Alberto, pero ella también está ahí con ella. Está arriba de la pirámide Alberto, culpable de todo. Alberto. Después Fabiola es otra cínica, que ahora la vamos a analizar en un ratito. ¿Es víctima de violencia de género? Sí, claro. Sí, lo de lo demás no es víctima. Pero eso no le quita toda la responsabilidad de la fiesta de Olivos, de toda la gente que entraba como puerta giratoria a la quinta de Olivos, esteticista, peluquero, bueno, todo lo que ya vieron por todos lados. Ahí iba cada 10 días al norte a ver a la familia en el avión presidencial. Con el helicóptero. Claro. Helicóptero o avión, tenía todo a disposición. Nadie podía ir a ver a la mar. Si a vos te había quedado tu mamá en la coagulante, eso no avala que su marido la faje y le pegue violentamente. Porque hoy aclaró varias cosas, ¿no? Que los golpes eran constantes, que Alberto le pidió que aborte en el 2016. O sea, una joyita a Alberto Fernández que no conocía más. Bueno, ella misma reconoce en su comunicado que es verdad que hay gente que nunca la va a... O sea, que... Y no. Que nunca la va a perdonar. Es imperdonable. ¿Qué quiere que le perdonen? Se puede hipotizar desde la perspectiva de que es una víctima de violencia de género sin quitar todo lo demás. La violencia de género, yo la apoyo, la banco, no dudo, nada. Que vos seas víctima de algo, no te exime de tus errores. Ahora, tanto Alberto como Fabiola son dos descarados que en el medio del peor momento del mundo hacían lo que hacían. Uno estaba de joda y la otra también. Porque son distintas jodas. Por más que las de Fabiola no sean sexuales, la de ella también. Es que ahí donde creo que... ¿Qué corno tenía que hacer un cirujano en la quinta de oliva? Pero ahí donde creo que estratégicamente, más allá de... Peluquero, peinate sola. De que todo aparece por el tema de los seguros, que también es una causa que no hay que olvidar, creo que también estratégicamente sucede toda la vez para mezclar todo. Pero sí, a ver. Pepe, pregúntale a todos los peluqueros maquilladores, cirujanos que no pudieron trabajar en la pandemia. Pero está toda la gente que no pudo laburar. No teníamos que coñir el pelo solas, cortar el pelo. Todo el mundo hacía eso en su propia casa sola. Además de todo eso, ella elude muchas respuestas. Como era lo lógico en ese momento. Como lo lógico, obvio. Elude muchas respuestas bajo una confidencialidad que supongo que responde a lo que grabó con el marido de Sandra Borghi, no a lo que tiene que ver con la carga. No, Sandra Borghi no la niega. Dice que el marido no la niega. Sandra Borghi también hizo descargo. Están todos con más descargos. Bueno, por eso, pero digo, pará. ¿Y vos leíste lo que le contestó Vanessa? Perdón. Esa no me dan los ojos. Vanessa, ¿vos leíste? No, no sé ni de qué me hablas. Quiero completar esto. La mujer de Felipe Noble, Vanessa, lo ubicaste. ¿Quién es? Sí. Sí. La dueña del Grupo Clarín. Sí. Que se está peleando con la dueña del Grupo. Escuchá, esto es amoso. ¿Quién? Sandra Borghi, ¿quién? ¿Qué? ¿Pero quién se pelea? A ver, escuchá. Borghi hace todo un descargo diciendo que tocaron a su familia, que ella es periodista, que cuatro días... No es el productor al final. Ella lo niega totalmente. Dice que no. Lo niega totalmente y que ella es una mujer íntegra y honesta. Que no es amiga de Fabiola. Y que no es amiga de Fabiola y no sé qué. Bueno, esto es una notita de color para que te rías. Vanessa Noble Herrera, la esposa de Felipe, dueños del Grupo Clarín, herederos de Ernestina, le pone. Hiciste lo que sentiste. Sos buena profesional, sin dudas. Ahora, tema frente bien alta. La infinidad de remises que te pagamos si corresponderte. El Grupo Clarín, para tus hijos, tu mamá y demás. Eso en mi barrio, Belgrano, se llama avivada. La última parte de tu mensaje para mí no va. Bendiciones. Vamos. Tiene razón. Vanessa Noble le está facturando los remises. Parece ser que estuve averiguando. En el 13 hubo un lío. Viste que, bueno, la gente por ahí no lo sabe. En los canales, la gente que trabaja, los periodistas. A veces le pagan los remises. Acá las chicas por ahí en Cabify cuando se van. Hubo un periodista que lo despidieron por pasar viáticos hace muchos años. En su momento. Muchos roban con los viáticos. Otro tema para otro día. Hubo uno que ya no es entre nosotros que lucharon por eso. Totalmente. Bueno, en el 13 se armó un gran lío porque, claro, está. La gente de vestuario que toma todo el día remis porque tienen que ir a buscar la ropa para toda la gente. Sandrita Borgui parece que pedía remis para la empleada doméstica, para la mamá, para la empleada doméstica. ¿Y los pagaba Vanessa Noble? Y que los pagaba el canal. Y eso saltó. Y a raíz de que la encontraron ahora, recortaron los remises. ¿Volaron los remises de todos? Personas no gratas. Pero Sandra Borgui. Es disgusto. Recortaron, recortaron y las tienen muy controlados. Pero que quilombo, ¿no? Claro. Porque parece que su empleada doméstica vivía, no sé, por él en Ramos Mejía. Y todos los días así de vuelta iban remisados por el grupo privado. Pero digo, en el ámbito privado también es un acto de corrupción de una persona. ¿Cómo no nos avivamos? Por eso Vanessa le contesta así. Mirá Vanessa, qué rápida. Los remises que podríamos saber. Igual que Rata también. La dueña. Está carísimo. Vanessa con cariño. Bueno, pero si vos le pagás el remis a la empleada doméstica. No, que fue una cosa, no, pará. La cara del risco de las compañeras. No, 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 no incluye, no incluye. Bueno, vamos a poner un punto acá, en la corte. Y vamos a charlar con una colega para analizar la nota de Fabiola, que recién un poco la comentábamos. Está María Julia Oliván conectada. María Julia, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Cómo andás? Qué lástima. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Qué te pareció? Bien, Fabiola. Lo que dijo Fabiola, sus explicaciones. Bueno, fueron bastantes cuetas, viste, porque en realidad ella acá lo que tiene es tres frentes, ¿no? Uno, que es lo que concertó para hablar en el documental. Otro, que es lo que tiene que hablar de acuerdo al secreto de sumario que hay en la causa. Y otro, que es lo que ella quiere expresar mediáticamente, que de alguna manera es esto que viene repitiendo. Nadie me conoce, yo quiero contar mi historia. Y bueno, en el marco de todo eso va, de alguna manera, distribuyendo la información. Entonces, me pareció muy buena entrevista, obviamente, de Tati Shapiro, porque hizo, frente a todas las negativas, insistió en todo lo más que se puede insistir en una entrevista. Y fue, por supuesto, estremecedora en el sentido del escándalo que estamos viviendo, un escándalo histórico, nunca visto. Inaudito, claro. Y una degradación total, ¿no? De la investidura presidencial, de la Casa Rosada, de la Quinta de Olivos. Ustedes recién estaban hablando sobre la empresa privada que contrata a Tamara Petinato. Y nosotros nos pusimos esta tarde acá en Bordera a trabajar sobre esa empresa que se llama Genoma SRL, es una productora. Y vimos que otras licitaciones, si es que las había habido, el gobierno le había otorgado a esa empresa. Y esto, bueno, es exclusivo, se los cuento ya que estamos y que lo sacamos hace una horita nada más. No fue la única contratación esta de 4.500 dólares para precios cuidados, ¿no? O sea, ¿Tamara fue contratada más veces por el Estado? No, no, te estoy hablando de la productora de contratar a Tamara. Ah, no, 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 yo pensé que Tamara, no. Que se llama Genoma. Sí, claro. Porque ella dice sector privado, bueno, un sector privado con bastante ayuda del Estado. Pero eso es como siempre. Pero a Genoma la contrata el Estado. Sí, ahora quiero un segundo, ahora seguimos con la parte esta de contrataciones, detenerme en la violencia de género. María Julia, vos sos periodista hace muchísimo tiempo, hubo muchos cuentos siempre sobre la violencia, a la única que hemos escuchado en su momento fue a Zulema, pero no hizo ninguna denuncia concreta. ¿Hay antecedentes en el mundo o es algo, como decíamos, recién inaudito? No. Porque esto era durante la presidencia. No es post, no es antes. Digo, Trump tenía denuncias de acosos anteriores a ser primer mandatario, pero durante la presidencia yo no recuerdo. Durante Trump también, ¿eh? Y después tenemos Clinton que tiene con... Sí, en la Casa Oval, que es el más famoso. Claro, pero que no es violencia de género, no es su mujer, era una pasante. Igual todo es grave, pero contra su mujer, en la Quinta de Olivos, con a su vez las restricciones. Las restricciones no pasaron nunca en el mundo. Con lo cual nunca en un país, nuestro país por lo menos, estuvo totalmente aislado, con imposibilidad de todo lo que ya sabemos y que repetían recién del dramatismo que vimos en Argentina. Entonces, el contexto sumado a las pruebas, sumado a la denuncia formal que mañana se va a efectivizar frente al juez, el Colín, a las 10 de la mañana, es un montón. O sea, es todo un montón. Violencia de género de la cual era testigo un montón de gente, que quizás no podía hablar porque eran empleados, yo eso lo comprendo, obviamente, de la Quinta de Olivos, aunque no sea lógico, pero que el Ministerio de la Mujer ignoró. Porque Fabiola, dice, fue esta funcionaria. A Yelén Mazina. Y a Yelén Mazina dice, yo no recibí nada, la desmintió también. Ahora, ¿cómo puede ser que... La desmintió, Fabiola lo ratificó. Perdón. Sí, sí. No, no, decí, decí lo que ibas a decir. Fabiola la ratificó en la nota y la ratificó en el escrito que presentó hoy a la mañana en el consulado argentino en España, que va a ser, es la base como sobre lo que va a ampliar mañana en la declaración ante el juez. Investigará la justicia, porque obviamente nadie está obligado a declarar en su contra, lo digo por la funcionaria en este caso, pero digo, con tantos espías, con tanta side, afio, como quieran decirles, con todos los cuentos que van de un lado para el otro en la política, ¿nadie lo sabía? O sea, ¿esperaron a que Fabiola, o a que se filtren a través de la causa de los seguros, estos detalles? Mirá, yo el otro día cuando saltó todo, recordé que el año pasado en PPT, en el programa de Jorge Lanata, en mi primera participación, que yo hacía una sección que se llamaba Pink House, la primera columna fue contar que vivían en casas separadas. Ayer, viola en la nota de Infobae, ratificó que cuando decían que estábamos separados, efectivamente estábamos separados, en ese momento, semanas más tarde Lanata, dice a Cámara, están separados, Alberto Fernández los salió a cruzar. Entonces, por un lado te digo que no, es imposible que no sepan, no hayan sabido de esto. Por otro lado, te digo que los funcionarios públicos a los que le haya llegado la información, sí tienen la obligación de denunciar o de accionar. Ella, la que señaló, obviamente, la secretaria de Alberto, a quien le mandó los videos, y Messina también la tiene súper complicada, por más que diga lo que diga, porque si lo ratificó en la nota, y lo ratificó en el escrito, lo va a ratificar ante el juez mañana. Hay un operativo de contingencia, digamos, de daños armado por Alberto en este momento, que tiene que ver con que no escale a funcionarios de su riñón, de Vitovelo, básicamente. Y estamos en una catarata todavía de daños, que no sabemos dónde va a terminar. Ahora te pregunto, María Julia, ¿Cristina no sabía? Porque en su descargo... Bueno, yo creo que Cristina dio algunas señales con algunas pataditas que tiró acerca de que las situaciones llegaba. Claro, yo sí puedo mostrar mi teléfono. No sé si es por la violencia, no puedo afirmarlo. Lo que sí, a ver, si los periodistas no sabíamos que... Yo, por ejemplo, que estuve todo el año hablando del tema Casa Rosada y Quinta Olivos, sabía que había un problema entre ellos, sabía que Fabiola se quería ir a España antes de que termine el mandato, que fue todo lo que fui diciendo, pero que Alberto Fernández le pedía que terminara el mandato. No sabía la situación de violencia, pero sí que había un malestar entre ellos y con la llegada que tiene a información calificada Cristina Kirchner, yo no sé, me parece raro que ignore todo lo que pasaba, ¿no? Sí, la separación era Vox Populi, eso es cierto, los conflictos también. Nadie creo que sabía, por lo menos del periodismo, salvo Sandra Borghi, que se lo había confesado la misma Fabiola, los episodios de violencia, ¿no? Sobre todo que eran constantes, continuos, desde siempre, como contó ella. ¿Vos en ese caso qué hubieras hecho si te llegabas información? ¿La hubieses reservado? Si me llegaba la información como periodista, y no, o sea, en realidad ahí, como periodista, lo único que podés hacer es procurar que la víctima lo denuncie, porque no corresponde, no, no corresponde, digamos, hay que procurar que la víctima vaya al organismo, porque acá, lo judioso y lo único es que fue, ¿me entendés? Y que fue que no le dieron bolilla, siendo la primera dama, ¿no? Sería un buen momento para que el gobierno también cuente ahora, aprovechando esta causa, además de pegarle, como todos estamos sintiendo, todo lo que estamos sintiendo por Alberto, por Fabiola y por todo el gobierno, más todo lo que vamos a irnos enterando más adelante, aproveche para contar qué puede hacer una víctima de violencia de género ahora, ¿no? Porque una mujer probablemente puede decir, uy, a mí me está pasando algo parecido, se desarmó el Ministerio de la Mujer, que no hacía mucho, pero, ¿cómo es ahora? ¿Cuál es ahora el mecanismo? ¿Tenés que ir a la policía de la mujer? O sea, ¿sigue existiendo la línea? La OVD sigue existiendo la línea 144, pero con menos personas. Funciona, la OVD, la oficina que está ahí en la Valle. No pensás la de la Corte, ¿viste? Sí, la de la Corte, es la de la Corte Suprema. Ahora, si estás en la Pampa, no podés ir a la Corte Suprema. María Julia, mucha gente la cuestionó a Sandra Borghi porque su marido hizo el documental con ella y todo este cuento que ya habrás leído. O ella hizo un descargo también al respecto que se meten con su familia. Hijo que es mentira. Y no sé qué, ¿te parece contradictorio? Bueno, lo escuché recién mientras ustedes hablaban. Pero qué, no entiendo la crítica cuál es, que el marido tiene una productora. No, nadie le criticó, le trascendió eso. Le dieron con un caño a Sandra porque dicen que se usaba el tema, que venía ya hace rato vendiendo este tema. No sé. Porque lo diflaba por el tema. No sé, a mí me parece, la verdad, que qué sé yo, si hay un productor, si el productor, el marido de Sandra es productor y está haciendo... Julia igual lo niega, dice que no fue. Ah, bueno, entonces, la verdad, no tengo la información. Sí, yo vi que era el productor de... Pero existe ese video, ¿te consta que exista ese video de seis capítulos que eran de 40 minutos? Sí, existe porque de hecho yo hablé con alguien en off que me dijo que se lo quisieron vender. Por eso sí te pide. ¿Que se lo quisieron vender a quién? Claro, alguien, un productor muy importante de la televisión. Sí, lo estamos diciendo, lo ofrecieron. Lo están ofreciendo pero nadie lo agarra, aparte ahora quedó viejo con todo esto que pasó. Claro, claro, por eso. Ahora ya no sirve, porque no había todo esto, esta información que tenemos. ¿En ese video ella revelaba estas cosas? No, en ese video habla de la fiesta en Olivos, habla de la pandemia, habla de como cuatro... Del funeral de Maradona. Del funeral de Maradona, pero si no contestó nada en esta nota, pudiendo vengarse de todo el mundo, en ese documental no debe de ser nada. No, porque yo cuando ella adhiere a la confidencialidad, y a lo mejor María Julia sabe, viste que dice esto, no lo respondo porque no puedo, yo no sé si hay secreto de sumario, pero ella todavía no terminó de declarar. Por ahí Mariana Gallego le dijo, no digas, no digas, no digas. No, ella habló en la nota de un secreto de confidencialidad vinculado al documental, a la serie, y otro que tiene que ver con el secreto de sumario, que ella no podía decir en televisión... La denuncia se hizo hoy, María Julia, y ella habla de secreto de sumario, no había sumario el sábado. No, no, estaba en secreto de sumario, la denuncia no, la denuncia lo que hizo es ampliarla hoy, o ratificarla, pero sí estaba en secreto de sumario la causa, la otra, la del segundo, pero a su vez, yo creo que por supuesto... Pero ya se habían publicado los chats y las fotos. Claro, se filtró eso, que eran los chats y las fotos. Lo podría haber explicado. Pero una cosa es que se filtre, otra cosa es que ella cuente cosas que no le contó al juez todavía, que me permite apuntarlas en un medio, es como muy desprolijo. Ah, por desprolijidad, pero no por confidencialidad. Con respecto... Y antes de ampliar la declaración no puede hablar. Con respecto a las palabras... Con respecto a la palabra de Fabiola, se está especulando mucho con las cifras, ¿no? Que cobró 250.000 dólares para la nota de InfoAE, que cobraba, o pedía... Es una locura. Le pedía a Alberto 3 millones de dólares para no hablar, según lo que trascendió por Luis Delíe, por otra gente del kirchnerismo.